Hola a todos, bienvenidos nuevamente a mi canal de YouTube. Mi nombre es Marco Rios Pita, profesor universitario de cursos de negocios. El día de hoy vamos a desarrollar un tema muy interesante y de actualidad vamos a hablar acerca de las estrategias de negocio en la industria del streaming. Particularmente vamos a hablar acerca del caso de la compañía estadounidense de Netflix y por qué ha tenido éxito en los últimos años a pesar del ingreso de compañías muy importantes en ese mercado como lo es Disney, Paramount, entre otras empresas más. Antes de comenzar los invito a suscribirse a este canal de contenido académico, acá van a poder encontrar más de 300 tutoriales en temas de marketing, negocios internacionales, administración de empresas y temas de actualidad. Entonces comencemos. Bueno la primera pregunta que nos deberíamos hacer es si Netflix siempre ha desarrollado contenido original o propio y la respuesta es no. Originalmente de hecho no estaba en el negocio del streaming, se dedicaba básicamente efectivamente a alquilar películas pero a través de formatos DVD a través del correo postal estadounidense, orientado en esa época a un nicho de mercado de personas con alto poder adquisitivo. Pero eventualmente y gracias al incremento y a la mejora del internet en Estados Unidos y eventualmente en otros mercados, ya ha comenzaron a migrar hacia plataformas digitales que hoy en día como ustedes saben se ha convertido en el estándar del mercado a nivel global. Entonces eventualmente esta industria, este mercado que Netflix desarrolló por cuenta propia, el mercado, la industria del streaming, pasó de una etapa embriónica a una etapa de crecimiento. Una industria cuando se encuentra en una etapa de crecimiento comienza a recibir la llegada de múltiples competidores. Empresas que también quieren posicionarse en la mente del consumidor y tener una participación de mercado que les brinde rentabilidad. Entonces Netflix que originalmente estaba solo o prácticamente solo y no tenía la necesidad de desarrollar contenido propio, pues simplemente utilizaba el material ya producido de otras empresas proveedoras, tal es el caso de Paramount Pictures, de Universal Studios o de Disney Company. Pero eventualmente estas empresas proveedoras, lo cual también es una constante en muchas industrias, se convirtieron en competidores y hoy en día ya tienen sus propias plataformas de streaming y participan de tú a tú contra Netflix. Pero Netflix antes de que estas compañías eventualmente se conviertan en competencia, pasan de ser proveedores de competidores, ya sabían que eso iba a ocurrir evidentemente y comenzaron a desarrollar contenido propio, financiando proyectos en diferentes lugares del mundo, inicialmente en Estados Unidos, pero posteriormente en otros mercados, iberoamericanos, latinoamericanos, asiáticos, entre otros. Y es ahí donde comienzan a encontrar ideas interesantes, pues las propuestas que se desarrollan en Latinoamérica o en Asia son muy diferentes a las que se desarrollan en Norteamérica, que es un mercado muy potente para Netflix. Pero que sean diferentes no significa que sean malas, sino que simplemente tienen una óptica y una problemática y una manera de abordar el contenido distinta. Y de hecho, y es el motivo también de este tutorial, es explicar por qué están enfocándose en estos momentos en el desarrollo y en la producción en el continente asiático, particularmente en Corea del Sur. El cine surcoreano tiene años en constante desarrollo. De hecho, la producción de contenido audiovisual se ha incrementado de manera constante, pero particularmente la que puede ser reproducida a través de plataformas de streaming, aprovechando los avances tecnológicos, velocidad y penetración de Internet en todo el país. Son múltiples las contribuciones surcoreanas a la plataforma de Netflix, quienes financian gran parte de los proyectos que tienen, o que están en desarrollo, ¿no? Entre los más celebrados por la audiencia se encuentran The Kingdom o El Reino. Esta serie está adaptada de la serie de cómics web The Kingdom of the Gods. Kingdom se encuentra ambientada en una época medieval y explora la historia de un príncipe heredero, mientras se dispone a investigar el origen de una misteriosa plaga que comienza a devastar su país. Asimismo, y esto es muy reciente, apareció otra producción surcoreana muy exitosa, llamada El Juego del Calamar o Squid Game, la cual ha superado a cualquier otra producción asiática a la fecha, viralizándose rápidamente a nivel global, pero sobre todo en los países de habla no inglesa. De hecho, se estima que estaría lista para convertirse en el original de Netflix más grande de toda la historia, ¿sí? Sin precedentes. En el gráfico que estoy mostrando a continuación se puede observar, efectivamente, que esta nación del este de Asia lidera los crecientes mercados de producción de Netflix en términos de volumen de programas de televisión y películas producidas. Casi el 5% de la producción original de Netflix lanzados a nivel mundial en el año 2019 se hicieron en Corea del Sur. Otras naciones asiáticas como India y China se están quedando atrás con 2.1 y 1.9% de participación, respectivamente. Junto al continente asiático, también el gigante del streaming Netflix incrementó sus esfuerzos de financiamiento, en otras palabras, darles dinero y capital a las producciones que se encuentran en Hispanoamérica. En el año 2019, España, México y Argentina representaron combinados más del 8% de los originales y exclusivos de Netflix. Entonces, estamos viendo en estos momentos una actividad muy constante en este mercado, en esta industria del streaming, no es sorpresa. Estamos en pleno proceso de transición hacia el uso de plataformas digitales en prácticamente todos los países. La única razón, el único motivo del por qué no están con un nivel de penetración de 100% es que no se encuentra el desarrollo del internet y las telecomunicaciones al mismo nivel, al mismo ritmo, a nivel mundial. Pero eventualmente eso va a ocurrir. Y eso probablemente va a abrir las puertas a nuevas empresas competidoras que van a comenzar a ingresar a este mercado del streaming y tratar de obtener parte de la participación del mercado que es propiedad en estos momentos de Netflix. Así que Netflix va a tener que seguir desarrollando contenido original que sea muy bien elaborado, con gran calidad y de esa manera puedan permanecer hasta el día de hoy, probablemente el día de hoy sí es cierto, en la mente del consumidor como la propuesta líder en el mundo del streaming. Entonces, de una manera muy simple, hemos hablado un poquito acerca de Netflix, qué está sucediendo en estos momentos, por qué está teniendo tanto éxito y así mismo cuáles son los retos que enfrenta en un futuro muy cercano. Sí, muchísimas gracias por su atención y nos vemos muy pronto. Chau.